Sonic X Blaybash Muy bueno Oh el Winnie Pullaybash El terror Que no lo crean Va a ser una pelicula de Winnie Pullaybash Nunca te voy a olvidar Lo prometo Ok, eso te queso a sudar Eh? Uy casi Tranquilo No! Son amigables lo animatronico acá No! No! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! El primo de Ben no nos quiere cagaros Ok, se ve tétrico para los niños este Es un chiste, pero no están muy buenas las moff Oh, ese gato está demoniosamente Otra vez Cómo se es que igual va a chocar los mundos Oh, pero está buena esa En las animaciones